Que onda gente como estan? Estamos sacando un nuevo video de League of Legends En esta ocasión venimos con Mundo Venimos a la linea de... De la jungla y vamos a ver que tal nos va Hay un intruso aca Ya vamos Y vamos a ver que tal esta Mundo esta... No esta mal Pero... Tampoco es que este de lo mejor Esta... Meh Entonces este... Pero tiene ganas de jugar no? Ya viene ese rework No me puedo mover bien No esta Entonces me da ganas de jugar no? Que tiene Mundo? Que no tiene un buen de engage Y paso de ser un campeon top A un jungla Y a jungla como saben Ahorita no esta nada bien Nos movemos para hacer mover el lobo pequeño Entonces si se mueve el lobo pequeño Este no nos hace tanto daño Hay que tener cuidado Porque ellos tienen una Lidia Lidia tiene mucho movimiento en la jungla Y tiene... Creo que mejor su estado en que Mundo Así que este bicho si lo tengo que smitear Si o si? Mundo Mundo Ir donde quiera Mira somos nivel 3 Empezamos por el buffo rojo Porque ya saben que cada vida del Mundo le cuesta maná Le cuesta maná, le cuesta vida El Mundo pierde vida por cada este... Cada hechizo que utiliza Vamos a baquillar rapidito Para curarnos Y nos vamos a hacer el quimiotanque Vamos a pasar por la vida Vamos a pasar por acá No tengo biches arriba Y nos hacemos el congrejo después ¿Cuál es el problema del Mundo también? Ahorita con esta partida El problema es que todos los campeones enemigos Tienen mucha movilidad Pikes se desplanta Luzian tiene un desplante Ya su voz se mueve entre los minions Ella por cada hechizo que pegue Se empieza a mover más rápido El Camille Tiene el... El agarre hasta del muro que hace Y entonces deja Mundo Sin opciones de un gankeo fácil Porque apenas me vean en línea Van a tirar sus desplantes Y si capaz no los tiran Y intentan pelear Este... Van a tirar lo que es este... Flash Entonces Mundo tiene difícil para el gankeo Pero... Este... La tiene difícil para el gankeo Pero no la tiene difícil para hacer un buen tanque Por así decirlo Ya que con ítems Mundo se mueve bien parado Ya... Bueno ya estoy ya subo Bueno ya estoy ya subo ¿Cómo es que ya subo matado a Luzian? Luzian mid Ya subo... Ok Yo sé que Luzian era eso Bien recuerden que la junglia ahorita hay que estar... Todo el tiempo Si no hay posibilidad de gankeo Hay que estar todo el tiempo este de... Si no hay posibilidad de gankeo Hay que estar todo el tiempo este de farmeando No hay que perder este de... ¿Qué que es farm? Luzian me va a empujar a esa aldea Entonces vamos a quitarle esos minions Bien de... Renekton La verdad pensé que iba a perecer Tranquilo no estoy haciendo nada Esto mien es que ya está parte de todos modos Acá estoy robando un poco de experiencia también Lo mal es que la... La DIA ya sabe donde estoy Si Luzian está tan agresivo es poder haber perdido con... Contra el azul Sin duda quería estar eso por acá Vamos a ver si eso no está hecho Me han ganado de... De gankear Pero... Luzian está por ejemplo muy... A ver ya Si vengo por acá no van a ver Por el muro Hay por el arbusto No sé si tengan guardiado No sé si tengan guardiado No sé si tengan guardiado No, pero tiene que salir Uy, fallé Uy, fallé Uy, fallé Otra chaza Uy, tiro flash Vamos Otra chaza Bien Vamos gas a flash Vamos abajo entonces O no? Bueno Entonces no tengo daño Uy... No debí de... Intenté de atrayar Intenté de girar de muro Pero de todos modos ellos tienen muchos minions Pero el mío me queda llevar la experiencia No importa Si el bot viene rápido no gasto Uy... Vámonos Parece que el mundo no tiene lo que es esa... Esa movilidad Como para ser una jugada de reta bajo torre o algo así Además todavía no tenemos aquí mi tanque para ser más fuertes Y no hemos tenido ni una portilla de gankeo Lo he intentado El mundo Ir por aquí Vamos por mis buffus Tiene rato que nos subo Me está haciendo ese cangrejo de río Vamos a ver si no gasto lo que es esto No hay de renec Radiantizamos Pegamos, cabezazo Bastidio Cabezazo Radiantizo Vámonos La pobre de la bot quiero ayudarla pero... No he podido Si tuve la smite a veces me enamoré a hacer algo Pues no tengo smite Y ya salió de la lidio Entonces esta vez venga a asegurarse acá que no lo estemos haciendo Ves donde se tiene que ir la bot para... Para llevarse las keys Con Lucian Ojo con Lucian No se puede matar ya, absurdo No se puede matar ya, absurdo No se puede matar ya, absurdo Hay tres en línea de mid Ah, mi buffo rojo Mmmmm, ya subo Te estas calentando Mi buffo rojo ya se lo llevaron Uy hasta acá Ay atravesó el muro Quiero mi buffo rojo de regreso Quiero mi buffo rojo de regreso Ahí está Espero que la bot no esté fideando Uy, estaba acá el pipe Mucho daño para mi y no tengo lo que es este rayos No tiene agua y no me esperaba pego acá Le digo pego que está rotando, ya sube, ya tiene free y entonces está rotando No entres en pánico, no entres en pánico, no entres en pánico No, my touch Uno, dos Acá pueden matar Estoy muy atrás de nivel Se llevan lo que es el rayo y... Y dragon, genial Ah, me pegó Ya sé yo, ¿cómo es que me pegó el dragón? Me pegó por el... Por el... El quimiotanque El problema es que tienen mucho daño Tienen la mejor composición Uy, si no había fallado, se ha hecho eso No, bajo torre nunca Bajo torre nunca Oh, no, toca Ay, no No manches, que se puede hacer pujosito y ya me levanto y asugo Pero que esa... Uy, fallé el hachazo en subjetna Calentizado Bien Hay que hacernos coto de espinas Por el tema de... Hay que hacernos coto de espinas Por el tema de Yasuo No sé si sea baiteo Hay dragon 20 Yo creo que es baiteo Pero somos 3 Si viene Camilo Tiro yomo Si no, si he pegado otro chaza Me voy Ok, dragon perdido El paico lo que está haciendo es hacer es perder tiempo Vamos a ver nuestra experiencia ya que nadie la quiere Tienen demasiado daño Es que no sé qué pasa con estos equipos de hoy Pues a flamé, 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 muere, muere El rendic te iba muy bien y empezó a trolear Toma Vamos a sacar con pipe Ya estamos ganando nivel, eso sí ¿Cómo se han mostrado en líneas? ¿A dónde vas Bambi? Sí, ya sin Yasuo no tienen a nadie Entonces podemos entrar Ahora que hay que tener cuidado con el quimiotanque Ah, es que peían bajo torno No deben de pear bajo torno Que mueve está haciendo muy bien El problema es que esta torno nunca vamos a poder tirar El rendic te comete un error Que entra a pegar bajo torno No hay que pegar bajo torno Ya tenemos la presión ganada en la torre Y hay que tirar La tiramos y ahora sí peleamos Es lo que Lo que veo que está haciendo rendic te Que ya es la segunda vez que entramos bajo torno Y segunda vez que muere por este Por empezar a A pegar bajo torno De hecho yo pensé por un segundo que me estaba pegando El problema es que igual no me intento llevar todas las keys Se lo voy a dejar No me intento llevar todas las keys la verdad Pero eso que hay Me gustaría que se llevara un par de keys Para ver si se puede recuperar Uy, quema el muro de viento Vamos a acampar Es que el problema es que todos tienen muchísima movilidad Otro salió acá No tenía flash ni nada No sé qué mi equipo estaba haciendo acá O sea, no podía matar a nadie Y eso que Yasuo estaba O sea, con nosotros No tiene mucho daño mágico Entonces la opción sería Warmo Tampoco lo puedo defender Red Necton ya está trolleando Ni cómo No sé cómo Lo intenté Lo intento Pero No, mi equipo nunca se deja De hecho He tenido mucha He tenido una mala racha con los equipos últimamente No sé por qué me estoy Maxeando dos habilidades al mismo tiempo Ya hace rato La W ya tenía que tener maxeada Me pese a subir a Q accidentalmente Es este De EWQ Así es el de ender maxeal Vamos a tirar torre Espero no morir Por estar haciendo esto Ya vieron la nueva animación del mundo De su rework Cómo le da cabezazos a la torre Está genial Ya quiero que venga rework Es que No sé Es un campo muy clásico No sé qué tanto lo habíamos extrañado Bien, una torre Bien, a ver si no muero Bien, te ralentizo Bien, te ralentizo De nuevo Tienen mucho daño Ah, tienen mucho daño Todavía no me alcanza para comprarme el Warman Y a Camille que estoy preguntando si me hago recencia mágica Y digo, no tiene daño mágico Me doy contra la Lidia, perdón Y mientras tanto en la base Mi equipo no se hacía nada Como siempre Voy a vender esto Voy por ese lado Ok, yo podría entrar Pero no puedo tanquear a todos No soy tan tanque como parezco Vale, ojo con la Lucia ¿Dónde está mi muro de viento? Ah, está feca Está feca peando Tengo teniendo ya mi muro de viento Aguantaba todo el Witte Es una vez hacemos este tipo de partidos Que son ganables Pero Pueden perder Ni si no tenía nadie totalmente ganaba Pero empezó a morir Y a estar de troll No, ya se me Se han generado súbditos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video de League of Legends En esta ocasión venimos con Mundo Vamos a la línea de la jungla Y ahorita no lo vieron Porque Tarda en empezar a grabar Pero Ese estaba tonteando el enemigo Así que fuimos todos Y lo matamos Así de fácil Así de sencillo Ahí les pondré Esa escena Al inicio Y pues bueno Vamos a jugar con Mundo Jugué una partidita Y me quedé con ganas Mi equipo estrodeó Realmente Y yo hice lo mejor que pude Pero al final Hacer lo mejor que uno puede No es suficiente Aparte Mundo No está en su mejor momento Entonces Este No es un Carry definitivo Tal vez si saca mucha ventaja Tal vez podría cargar Pero En lo que En lo que lleva de juego Y que es jungla Y que no tiene movilidad Y que le cuesta tener daño Y llega a su power spike No No puede hacer eso Mundo A pesar de que Iba un poco fiado Y pues bueno Tenía ganas de jugar Antes de De su futuro rework No es que ya venga Mañana o algo así Pero Tenía ganas de jugar Bien Ya se había sacado Ventaja De 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 Zed Nuestra bot está sufriendo No sé si me debe Para hacerme cangrejo El cangrejo No Perdona El El sapo Lo voy a hacer Porque tengo Dos maya Entonces me voy a curar Ahorita Me voy a curar Cada vida Del mundo Le cuesta vida Bien Vámonos Uy Uy Le dio da vuelta De pike Vamos a comprar Una armadurita Y vámonos Vamos a hacer Quimiotanque En ese entorno De quimiotanque Vamos a girar A nuestra boy Vamos a acomodar Esto mientras Esta por aquí Y esta por acá Ese ya está bien Hay que hacer eso es caminar Mientras caminan No te pegan Bien Quedó muy justo El El viejo Llegó No Ya llegué Me voy a llevar el cañón Ya se imagina Llegué No sé si venga Por acá El problema Es que Voy a venir Tendermers Así que no No sé tan Duro Como para matarlos Ahí es nada Si vengo Voy a retroceder Un poco Y me da mejor Angulón Fuera de los Minions A veces Puedo hacer algo Ya estamos en el punto De que A Mundo Le cuesta Hacer un gankeo Ojalá Pigo no pierda Contra El Trindame Bien Vamos a maxear Nosotros Ya he primero Nosotros Quiso Ok Caín Está en Mid Lo mató Yasuo Perfecto Vamos a la posibilidad Para poder hacer dragón Bien Ya subo Vamos abajo Me parece que no No tienen Ward Vamos a ver Si lo logra Desar a Alistar Bien Vámonos Me puedo hacer dragón Pero Creo que Si me lo puedo hacer Acabamos de matar A Pike Ya nos vieron Se vinieron Lo que es Vayne Tengo que Smitearlo antes Por el tema Que se perde Demasiada vida No No Se me dejó Demasiado Uy Alistar Radiantizamos Tiramos Hacia atrás Radiantizamos De nuevo Bien 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 Salió Perfecto A pesar de que Alistar Murió Alistar Se llevó El dragón Porque El dragón Se me reinició Porque todos Se dejaron Y perdí El rango No perdí El rango De Smite Sino como se reinició Perdí Lo que es El rango De ejecución De Smite Y yo ya no tenía vida Porque lleva Rato tanqueando Porque Vayne Tardó mucho En llegar Entonces Ahí estuvo Muy arriesgado Suerte Alistar Se logró Llevar El dragón Aparentemente Caen igual De Smite O mal Yo De Smite Por emergencia Porque estaba Muriendo Y como entraron Ellos a pelear Me fui con muy poca vida Bien Ya somos 6 Ya cargamos De Smite Vamos a hacer Los golems De acá De piedra Y vamos a ganar Que es top Si puedo No sé si te han guardeado El siguiente objetivo Es decae en base De derailo Entonces hay que guardearlo Ah ya sube Está yendo muy bien Aparentemente Guardeo acá Para tener visión De derailo Y de lo que es este De lo que es el derailo Y de lo que es este De Lo diré De lo que es el derailo Y de lo que es el río Ok Caen está allá abajo Pele pega también Pele también Ese buff es mío Caen tenía un buff a subir Y ese buff es mío Porque hace rato fui a Suhungie Y vi que estaba allí su buff Voy a buscar mi buff Diego murió No sé si tenga Witte o algo así Guardiaba no está Ojo de Yasu Es súper distinto Es súper distinto A Yasu anterior ¿A dónde vas? Bien Bien Ya tenemos un Estamos en un Power Spike Que no estamos ni mal Ni bien No sé si 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 Si nos hacemos Caen puede hacer El derailo Entonces nos conviene Ir a ayudar Caen tiene poca vida Ahí puede entrar Si voy a matar Lo primero es que No sé dónde está Zed Necesito Vamos a ver Si le alcanzamos A Caen acá No Ahora va Backeado No sé si Sacar lo que es Este derailo Ya se está muy adelantado La voz está allá Viene Viejo Es arriesgado No tengo smite Pero vamos a intentarlo La más probable es que vayan a ayudar A A A A A Zed Antes de De ahí está de allá La más probable es que vayan a ayudar A Zed Antes de 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 venir a checar Esta Caen está abajo Es que no le puedo pegar Por atrás Gira cosa esta O sea ya le pego Por atrás Voy a tener que tirar Lo último me parece No, no creo que sea necesario Otra vez murió Viejo Contra Tindame Me pregunto si tendrá guerra Si Desde que estaba yendo Es que no tiene guerra Vamos a ver si no alcanzamos Por acá No me voy a tirar De acá Me voy a llevar A bot Así Tiramos Tierra Empujamos Y tenemos El dragón A disposición Vamos a seguir farmeando Todavía tengo vida Aparte mi equipo Está arrasando La verdad Estamos muy bien De nivel Eso es lo que veo Estamos casi igual Que Bueno No estamos muy bien De nivel Estamos Es que ya subo Muy adelantado Es por eso Aparte Que él va de 11 Para que vean El otro set Y hay Y hay Tindamer Ellos son 9 y 8 Nosotros somos 8 también Entonces vamos bien Vamos bien Bien ya me voy Voy a vaciar Compramos Y vamos a Vamos por el dragón Y a el tira de rayon Vamos a combinar Este quimiotanque Que literalmente Es un Una El quimiotanque Literalmente Ahora es ¿Cómo se llamaba? Ay ya se me vio El nombre Del item este Ah yo tengo Una punta de lengua Pero no me acuerdo De nombre Del antiguo item este El valor El cual es el valor Algo así se llamaba Que era un Un item activable Que te daba una velocidad De movimiento Cuando te digas Un campeón enemigo Bueno literalmente Quimiotanque es eso Eso se convirtió Pero ahora Buffa los tanques Entonces Nos viene anillo y dedo Antes Toda la vez activable Y ahora Toda la vez más Vamos abajo Tengo que tener cuidado De que no me Uite Ah No spike Uy pensé que llegaba Uy pensé que llegaba No fue tan poderoso No fue tan poderoso En mi lanzamiento ¿A dónde quieres llegar? Bien vamos Fue dragón Ojo Ojo Me mete la boca del lobo Uy alistar Salvador Perfiero no ir por Ven que por mí Tengo Uite en 4 Tengo Uite y Quimiotanque Uy mucho daño Mucho daño Mucho daño ¿A dónde? Por nuestro premio Alguna de asociamos Para que el mundo se cubre Alguna de asociamos Muy buena con el mundo Como te estaba curando Constantemente El rango de las nubes Está Meh Vamos a terminar de comprarnos Aso Vamos por el buffo rojo Estamos pendiente También de viego No sé por qué se hace mi jungia Cuando ellos siguen soldados Cuando no les da experiencia mi jungia O sea si les da experiencia Pero no lo suficiente Si no tienes lo que se De smite No sé si me escucho Y por eso fue Uy cayó nuestro Cayó nuestro Yazu Nadie tiene cuidado Fue el viego Que estaba más o menos Fidiado Y el yazu Que estaba carriando Entre comillas Esta muerte Y una afk Vamos a aprovechar La experiencia Que esa si me da La experiencia Es que si no tienes El castigo No te da experiencia La jungia O sea si por si no te da Sin el castigo Te da mucho menos Si te da Pero es que Vale la pena Una oleada Que esto 17 segundos No creo que nos de tiempo Ah no 17 segundos Para que salga Ok Pese que ya salía El varón En 3 minutos Salía el varón Vamos a quemar Esta No sé si se viene Atenerme Este Va a estar por acá No sé lo que era que vienen varios por ahí No sé si me puede matar Que puede matar Me mata Eso es que al final de cuentas Es un Trinamer Ahí fue error mío Error mito Es que aparte me gana dos niveles Y es un Trinamer Un Trinamer Siempre va a ser un Trinamer Ok Trinamer Prefiero agujerear Lo que es nuestra base A ir a defender Su base Me parece bien Prioridad esta vez Creo Vamos a dar revancha Ahora se va a defender Su base Tengo Rai Yo me voy a tirar Rai de una cara Y ya suedo con el Trinamer No sé si llegó la primera sangre Cuando matamos a Zed Es que vean Ya subo a 3 S2 Y vamos a ir Trinamer Es Trinamer No sé si es el que hay Uy, está toda lavando Ahí me meto otra vez en la boca de la boca Pese que seguían tirando Inhibidor acá abajo Pues es que entré así Como Como si estuviera en mi casa Ese fue error mío Estaba concentrado porque sí mataba a Kay Pero no esperaba que llegara otra vez en la mer Vamos a ver si no se dio la gran residencia de dragón Kay no tiene guerra Pero está bien Esos pequeños errores hacen que el equipo de enemigos esperance Y olvide que tiene un agujero en su guasa Entonces hace que no se rindan todavía Era lo mejor se iría a tirarlo En lo que es este En top Porque tiene dos torres Uy, fallé de smite Fue error mío Totalmente error mío Totalmente error mío Fue error mío Fue dragón por la victoria Así se miró un error Bien, ahora sí hay que ir, ¿no? No hay que forzar, ¿no? Ojo que Yasuo prefiero forzarlo Está muy fieado Yasuo Ojo que penta Nah, 3 de amer si no 3 de amer Vamos a tirar lo que es bot y quitarle top y quitarle todas las esperanzas Bien, bien, me va a defender Sonic a torre Todavía tiene Witty Ah, qué pesadez Bien, bien Ah, está de repaica Eh, qué pesadez Yo pensé que Yasuo, cuando estaba pendiente con Chinamer ya había quitado su guerra No pensé que era una tuviera, por eso me trae muy confiado Bien viejo, se está agujereando A ver si no mueren Estamos en el punto de que sabemos que estamos ganando Entonces se están tonteando Pero esto puede llevar a cometer varios errores Yasuo y ya va a acabar, ¿no? O sea, no voy a intentar buscar su penta otra vez Pero imagínense que estamos entrando acá uno por uno Porque creen que estamos ganando y así Entonces entran uno por uno, uno por uno Y van muriendo Entonces se empiezan a ganar experiencia Empiezan a ganar oro Empiezan a ganar tiempo Sobre todo para sus inhibidores Y eso es lo que Al final termina tirando las partidas Bueno, Yasuo creo que quiere su penta Quiero demostrar, ¿no? El inhibidor ya salió Yasuo ya cayó Entonces no hay como tirar el inhibidor Porque ya sé que está filiado en sí Ahora pon tu si muere, Vayne No habría como detenerlos Para que no hagan el varón Y eso es lo que hoy poco a poco se va Perdiendo la ventaja que teníamos Por cometer tantos errores como esta Me pongo detrás de Vayne por el Me pongo detrás de Vayne Por el Ejin Para currir de su VT Ellos forzaron una pelea en la Funga No me vieron de Eso ya es cosa de la partida Esto tiene la mera esa fuerte Va a 9-7 Y seguro de puro matar a Yasuo No tenemos a nuestra DC Eso es preocupante No tengo daño A mis básicos Me ve, nos va a destruir Yo me voy Porque Trenamere nos va a ganar Están tonteándome equipo Yo intento acabar Pero veo así que no tienen poder Vamos a destruir el inhibidor A ver que si no Vamos a ver si me vienen Voy a quitarme el dragón Ojo, no tienes nada que hacer amigo Como pega No Yo también ralentizo Yo también ralentizo Es una pesadilla el Trenamere Está muy firado Y es ese tipo Que les va a dar la vuelta Es ese tipo Que les va a dar la vuelta La partida 17-12 La importancia del farmeo La importancia de Que asco Minimo intenten un backdoor Ahí es cuando Necesitamos esta armadura posible Para aguantar a Trenamere Vamos a ver si me hacen caso De ir por el 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 Barón Yo con el Barón podemos empujar Mejor y acabar Es que fidearon demasiado Trenamere Porque Viego ya había ganado la partida La limpieza Empieza 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 Aparte con Dragones de la Nube No El Trenamere Acabar tu vas a salir Leando Witties Entonces Esta partida No la podemos prolongar A late De por si Ya estamos A algo en late Bien Si alistar Si le pegas A pegar Alistar Si le pegas No Porca me No Para que regreses Ya te había salvado Mi equipo Para que regreses Si ya te había salvado Y eso Y eso Es lo que no quiere que pasara Yo no me lo voy a quitar Decima Por eso me regresé Yo no me lo voy a quitar Decima Y regresé Y regresé acá Y veo que Viego ya se había ido Y regresé Ya soy Guay Ya estaba acá afuera Y no sé por qué regreso Y ahorita nos van a agujeriar Horridiamente Porque Trenamere Está haciendo split spot Y se están tirando Todo Empujando mid Entonces nos van a agujeriar Feo Dragón en 2 minutos Si Ese dragón No se lo podemos dejar Trenamere La de a disar Hay que hacer que Trenamere Tire su beat Uy Aparte tiene No Va a saltar el muro Ven ya cabemos ya No voy a arriesgar No voy a salir Esta cosa Ah no No me puede pegar por el No me puede pegar por el Minion que está acá ¿Qué quieres? No te vas a Dítame otra vez A ver si nos termina Matando Me acabo Es todo cerca Y eso por estar tonteando Yo intenté pegarle hace rato Pero Como se llama Pues el mundo no tiene Un daño base fuerte Entonces no le hacía Ni cosquillas A Nexo Bueno Estuvimos ahí de daño Fuimos totalmente tanques Eso se tengo que admitir ¿No? Estuvimos ahí de daño Yasuo obviamente Carril Viego que iba muy bien De hecho Reventó la línea de Trenamere No sé cómo Trenamere Se llegó a afiliar tanto Seguro Yasuo cuando Se intentaba hacer sus plays Y moría a manos de Trenamere Y es donde Trenamere Se empezó a afiliar Pero El mundo no está tan mal Tuvimos un nerdy muy bueno Es divertido de utilizar No voy a decir que es lo mejor Porque sufre Sufre mucho Con la vida Entonces tienes que estar Consciente de eso Y con los ganqueos Es pésimo O sea tienes que Ellos tienen que tener La línea pulchada Para que tú puedas entrar No hay forma De que estén En la línea media O bajo torre Para que el mundo Pueda hacer Algo como un stun O una entrada Como un desplante O algo así Solo con la velocidad Que tiene el quimiotanque Si es que ya tienes El quimiotanque Y tu raneta se sacó Y eso es todo lo que tienes Lo olvidaba Estas son las runas Que llevo con mundo Después de Normalmente Se tiene que hacer Lo que es este Sería lo que es Una apariencia espiritual Si el equipo enemigo Está equilibrado Armadura de Warbone Para tener una Sobre curación con mundo Ya saben que la vida Es muy importante Con mundo Ya que consume vida Para tirar sus habilidades Y después una armadura Petra Yo ahorita estaba yendo Full de armadura Por el Tryndamere Había que aguantarlo No había de otra Pero les digo Una apariencia espiritual Una armadura de Warbone Armadura Petra Y ya con eso Está la vida terminada Ya si quieren ir Un poco más ofensivos Les recomiendo Un mundo AP Un mundo tiene escalados AP Y baja bastante Solo que no tiene vida Pero bueno Esos ya sabrán Cómo equilibrarlo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!